Ya seguimos hablando de cielos azules con algunos matices y temperaturas que permanecerán primaverales durante este comienzo de semana. Pues sí, la verdad que esperamos un comienzo de semana igual de estable que este fin de semana con cielos despejados en todo el país, salvo esas nubes que vamos a encontrar mañana en Ares del Estrecho que incluso podrían dejar alguna lluvia débil y donde permanece la situación bastante complicada aún va a ser en el archipiélago canario con esos chubascos, incluso esa cota de nieve que para mañana se sitúa en torno a los 1.700 metros en las islas. Por cierto, comenzamos semana con temperaturas igual de primaverales que hoy.